Buenos días desde que Fede Villavani subió su último video que fue comprando una casa en Adicueb y si, él lo prometió, pero él se fue a la casa el día de ayer ya que él hace sus videos un día antes y después lo subió él fue sin intenciones, no compró ningún payaso, eso es mentira y gente, la verdad, fue algo muy turbio lo que pasó y espero que la verdad, Fede, cuídate mucho por si algún día llegas a ver este video aunque lo dudo muchísimo, muchísimo, pero gente, lo máximo solo pido 15 likes para que así, para que yo me sienta orgulloso y para que este mensaje y para que este video pueda llegar a Fede y es que Fede, si tú no conoces a Alpha recordemos que Alpha no tiene esa voz en otros videos y gente, y la verdad es que me da muchísimo miedo y por eso lo estoy dando a que este video se haga muy viral y para que yo me haga una nota de Fede y Fede, te estoy dejando ahorita mismo en la pantalla una foto del payaso Alpha para que yo lo conozcas sin nada más que decir mi nombre es 7211 nos vemos en la próxima bye chau